Hola, ¿cómo están? Mis queridos amigos, pues aquí platicando un poco con ustedes Permítanme, voy a quitar el cubrebocas ya que en cuestiones del trabajo estamos aquí en la oficina que tenemos aquí en Sky, vete, 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 la osto Y si, como les decía, pues buenas tardes, buenos días donde quiera que se encuentren, un saludo de su amigo David Andrade Ahorita, pues, estamos aquí trabajando en esta oficina de Sky que tenemos aquí cerca Pues la invitación es a que se sigan cuidando que guarden la sana distancia que usen este cubrebocas este cubrebocas, yo uso mi cubrebocas a la gente no les gusta a muchos no les gusta, pero es muy eficiente tengo usando este tipo de tela desde hace algún tiempo y a Dios gracias, no he enfermado y vaya pues, decirles que se sigan cuidando lávense las manos, mucha higiene alimentense bien y pues, estamos ahorita empezando el mes de febrero del año 2021 pues, algo muy difícil para muchos quienes han perdido familiares quienes han tenido enfermos en casa y no digan de algo me de morir sino simple y sencillamente cuídense porque si ustedes son asintomáticos no van a padecer la enfermedad pero la van a transmitir y pues, alguien de su familia algún ser querido puede enfermar y pues, si enferma con una simple gripe pues, que bueno, no? pero si enferma de gravedad pues, en la actualidad las cosas están caras el oxígeno, todos los aditamentos medicamentos y demás se sale muy caro la invitación es a que se cuiden y pues, estamos ya iniciando con este pequeño video pues, algo diferente en mi persona y para mi transmitir mensajes de aliento de vida para todos aquellos que son seguidores si les gusta ver estos videos que yo hago los invito a que vean mi canal de YouTube la vida andrá de dos tengo videos interesantes algunos les van a agradar algunos sí les van a agradar y bueno, pues la intención es que sigan este canal se suscriban y compartan los videos videos muy bonitos y bueno, pues ahí los dejo y nos estamos saludando para la siguiente ¡Gracias!